Lo que guardo y conservo Que tengo en el ropero Y dos cartas que me hablan de tu amor La primera, me dices que me quieres Que sin mi amor te mueres Que me amas con pasión La segunda, me pides que te espere Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Pues yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz donde estés Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y dos cartas que me hablan de tu amor La primera, me dices que me quieres Que sin mi amor te mueres Que me amas con pasión La segunda, me pides que te espere Porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Pues yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz donde estés Que me amas con Dios Ti-o, me pides que me ha gustado Y que seas feliz donde estés Y que seas feliz donde estés Y que seas feliz donde estés